¡Así, amor! ¿Cervecita? Ahí está la cena Para todos los cerveceros Para ti Esta canción se llama Cerveceros ¡Y que acá! ¡Así! ¡Vamos, Rosalito! Esta canción es para ti, mi amor Para todos los cerveceros de Bolivia Y a cerveceros de la paz Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba ¿Dónde está la cena? Arriba la cerveza, todo el mundo ¡Así! Cervecita pacheña Quiero tomar Ahí está la cena ¡Vuelve! Decepcionada Que estoy tomando Me dejó Una herida en el corazón Yo no sé Para qué Me entregué este amor Ahora estoy llorando ¡Vuelve! Toma, luchera 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 Sacarla de mi mente Cervecita mía Tal vez se volvió Quiero olvidarla Sacarla de mi mente Ahora sí Saltando, saltando, saltando ¡Ey! Saltando ¡Ey! Saltando ¡Ey! Saltando ¡Ey! El que no salta es un aburrido ¡Eso! ¡Eso lo salta y dice! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿No pasa nada? ¿Dónde está la guardia? ¿Dónde está la acecha? Decepcionado El sol tomando ¡Así! Me dejó Me vive en el corazón Yo no sé Para qué Me lloré mi amor ¡Díselo! ¡Abrirte y llorar! ¡Díselo! ¿Dónde está tu cerveza? ¡Salud! 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 ¡En el gran faraón! ¡Dónde está tu cerveza! ¡Díselo en las redes sociales! ¡Salud para todo el mundo! ¡Mira que mi sabía el gran faraón! ¿Dónde está tu chica de nuevo? ¡El gran faraón! ¡Díselo en las redes sociales! ¡Ahora te vas a consultar! Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla Sacarla de mi mente ¡Muentecito! Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla, sacarla de mi mente Para ti Cervezas arriba, hey Cervezas arriba, hey Cervezas arriba, arriba Arriba la cerveza Salud, salud Eso sí, ahí está, ahí está Eso sí, así Arriba la cerveza fuerte Cervecita mía, calma este dolor Quiero olvidarla, sacarla de mi mente Cervecita mía, calma este dolor Quiero olvidarla, sacarla de mi mente Salud a mis amigos Salud Jason Por esa mala mujer Cervecita Solo contigo Olvido a mi espera Eso sí, eso sí ¿Dónde están los hombres decepcionados? Así como Jason Sí, sí Cervecita mía, calma este dolor Quiero olvidarla, quiero olvidarla, sacarla de mi mente Cervecita mía, calma este dolor Quiero olvidarla, sacarla de mi mente Cervecita mía, calma este dolor Cervecita mía, calma este dolor Por si acaso, ahorita más Cervecita mía, calma este dolor O sea, que es mi mente Cervecita mía, calma este dolor Go collaborate, go go, go ¡Eso sí! ¡JORELA SIss! Señor Rosado, a General Camarena y el hombre linda Baila Alemosa Gracias, el seno semonsó ¡Vamos, ¡ESALTANGO, SALTAMO! ¡Eso tanto! ¡Saltando! 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 ¡Vamos a ver el gozar! ¡Fuente, mi gente! Yo sé mucho tiempo, yo te vi Mira tu orgullo, un cambio de ti Desde que te perdí, yo soy feliz Y tengo miles de amores Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, nunca jamás Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, eso no me cae Arriba la cerveza, 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 cerveza ¡Arriba la cerveza, salud! ¡Sirvanse lleno, sirvanse lleno! ¡Sirvanse lleno! ¡Sirvanse lleno! ¡Eso sí! Ahora te arrepientes, ahora te arrepientes ¡Eso sí! Una vueltesina marguerita Una vueltesina, una vueltesina ¡Era Gonzalo! Y Margarita dice... Después de mucho tiempo yo te vi, mirando tu orgullo cambió de ti, desde que te he perdido soy feliz, y te confines de amor. Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo confío en el suelo que jamás. Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo confío en el suelo que jamás. Tiene dinero, al seco, al seco, al seco, al seco, Gonzalito, Barbarita, Gonzalito, salud, salud, salud. Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo confío en el suelo que jamás. Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo confío en el suelo que jamás. Llegó la cerveza, llegó la cerveza, y eso, ahí está, y eso. Llegó la cerveza, muchas gracias. Llegó la cerveza, y eso, ahí está, y eso, ahí está, y eso, ahí está, y eso, ahí está. Llegó la cerveza, y eso, ahí está, y eso, ahí está.